Estancia Vieja, atención porque Estancia Vieja también asumió su nuevo intendente y estoy hablando de Raúl Barrera. Tras el juramento se hizo, bueno, la despedida de quien fue intendente por tres gestiones, Adolfo Paricia. De esta manera hay que señalar que Raúl Barrera es del oficialismo, estuvo apoyado por justamente Adolfo Paricia, más allá de que el partido político ha sido distinto, la bandera política. Sin embargo, Raúl Barrera ya asumió la jefatura allí de Estancia Vieja y arrancó su gobierno. Va a tener como desafío avanzar en lo que respecta a la prestación de más y mejores servicios públicos que lo están demandando los vecinos de Estancia Vieja. Es una localidad que ha experimentado un gran crecimiento en estos últimos años, digo crecimiento demográfico, demanda también del servicio de agua y demás. Allí vemos las imágenes del momento de la asunción de Raúl Barrera, quien está en el centro de la imagen, allí haciendo ahora el juramento. Estancia Vieja se ubica en el área conocida como el Gran Carlos Paz. El dirigente conformó su gabinete para afrontar todos los desafíos y adelantó que de alguna manera va a buscar lograr un ordenamiento territorial. Se va a preparar la localidad para tener barrio por barrio, que tengan nombre cada uno de los barrios, mejorar las prestaciones de salud y la provisión de agua potable. Y señaló que hay otros servicios esenciales como el pavimento, alumbrado público, el gas natural, la educación, cultura y promociones turísticas que el gobierno saliente, Adolfo Paricia, no habían podido resolver hasta ese momento, pero que ahora de alguna manera va a encarar Barrera como objetivo, fue lo que señaló allí en el acto de Asunción. Hay que señalar que Adolfo Paricia en estos años de gestión también avanzó mucho con respecto a la educación. La educación, un gran crecimiento que han tenido las distintas instituciones educativas de allí, de esta pequeña localidad de Estancia Vieja. En turismo también creció mucho con Adolfo Paricia, esta localidad se ha hecho muy conocida con el gran evento del Indio Bamba, este evento clásico que ahora se está reviendo cómo se va a realizar este año. Así que desde ya todos los éxitos a Raúl Barrera, quien asume en el nuevo gobierno como jefe comunal electo de Estancia Vieja. Y de Estancia Vieja nos vamos a ir a otra de las localidades donde también está asumiendo...